... ...todo dispuesto, preparado... ...hay pues 27 stands... ...tanto de alimentación como de artesanía... ...y bueno, con ganas de atender a los visitantes... ...de este encuentro de Casarroles de Aragón... ...que tendrá lugar este fin de semana en Albalate... ...si el tiempo lo permite, porque estamos todos mirando al cielo... ...porque amenaza lluvia... ...pero con buen ánimo y esperando que la gente... ...pues pueda y tenga tiempo de acercarse por la feria... ...para ver, para conocer los productos locales... ...y como no también pues para comprar algo, claro. Bueno, la feria se presenta bien, siempre es bien... ...porque siempre acude muchísima gente... ...lo malo es el tiempo... ...a ver si nos deja respetar un poquito... ...en cuanto ha aclarecido todo, todo... ...la gente ha salido a la calle y bien... ...ha adelantado la feria una semana... ...entonces este año de cereza... ...tenemos una variedad que es la rubí... ...en otras ocasiones hemos tenido muchas más variedades... ...nosotros fundamentalmente la mayor producción... ...la tenemos en el mes de junio... ...y entonces es cuando solemos tener... ...un cuatro o cinco o seis variedades... ...esta vez solamente hay una, la rubí. ...la cereza ha sido el pretexto para organizar esta feria... ...desde un principio, este es el sexto año... ...porque entendimos que era un producto estrella de Albalate... ...es un producto local, agroalimentario... ...y además de una calidad pues reconocida... ...por lo tanto tomamos como referencia este producto... ...pero hay que decir que no es único... ...sino que realmente pues tenemos pues una serie de productos... ...más que valen la pena todos ellos para conocer... ...pero bueno, es un producto que tiene pues una gran tirada... ...es un producto que se exporta en un 90% de su producción... ...eso significa también que tiene una calidad obvia... ...puesto que Alemania, Francia, Bélgica, etcétera... ...lo están reconociendo así, ¿verdad?... ...y de algún modo pues es un modelo también de producción... ...que nos gustaría que se extendiese... ...a otros muchos productos y otras muchas actividades, ¿no?... ...pero bueno, es un poco la bandera que hemos tomado, sí. El sabor es excelente... ...y el albaricoque también, pues bueno, también es de producción propia... ...y también es el cop y ahí también tenemos cop y traver... ...y también es buenísimo... ...vienen, bueno, siempre es bueno el que venga gente, ¿no?... ...y que vean el producto... ...y yo creo que en cuanto les dices que es producto de aquí... ...y hecho aquí la gente entonces aún se anima más... ...que bueno, hay que decirlo, cuando lo vendes tienes que decir... ...oye, que es que los árboles que son de aquí... ...es porque tenemos pues quesos embutidos... ...tenemos vino, aceite de oliva, como no, ¿verdad?... ...la salazonera, evidentemente que también es un producto original... ...en albalate, no originario, pero sí original... ...es decir, hay pues muchos productos interesantes... ...pues para ver, para conocer, para probar y para llevarse a casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!